Yo sí le tenía ganas a Isaac y por eso yo dije, ok, Leslie ya estuvo con Isaac, entonces pues también que esté ahí Leslie. Lo que no estoy muy segura es cómo terminó la divasa ahí. Mierda, está todo saliendo sobre ruedas. Estoy en el cuarto con Leslie, con Ana, digo, esta es duda mía, papá. A mí me encantan los tríos, me encantan las orgías y me encanta todo lo que tenga que ver con muchas personas. Y a Isaac también. Isaac me dijo, yo puedo estar contigo, pero tiene que ser en un trío y que tú estés activa con la otra mujer. Y yo me active, mi amor, pero con Ana. Oye, pero... Oye, no, yo tampoco me lo creo. Soy mujer y si la divasa estuvo conmigo fue porque le gusté a pesar de que él es gay. Uy, ya vimos que no tienes ningún impedimiento en la lengua, Anita. Imagínate que eso fue de tu vida. Yo veo que todo se está dando. Dios mío, yo estaba esperando que le pudiera mamar con esa. Arepas, tortillas y huevos. En esta villa nadie se queda sin comer. Yo siento que nuestra relación fue un poquito tóxica, un poquito bastante. Tuvimos varios problemas. Ahora somos personas completamente distintas. Pues yo vengo a pasármela bien, a disfrutar, a conocer unas buenas vacaciones en Cartagena. Y qué mejor que es contigo. Yo creo que se pueden arreglar muchas cosas que atrás habían quedado como no tan claras. Eso fue una cosa horrible. Yo le monté cacho dos veces y él no lo sabe. Ay, yo qué loca diciendo esto por aquí. Tenemos que ver qué onda, qué es lo que va a pasar. Pero me gustaría darte un beso. A ver cómo lo recordamos. ¿Qué opinas? Ok. ¿Sí? Bien. Y por fin se me cumple mi sueño. Voy a aprovechar esta cita al máximo. ¿Qué crees que pase si llega algún ex? ¿Mío o tuyo? Sí, pues te fluye con él es porque no quieres algo conmigo. Y si yo creo que quieres estar conmigo es porque está la seguridad de que estamos juntos. Yo creo que Pedro y yo la verdad sí podemos iniciar como un nuevo capítulo. Él es otra persona y yo soy otra persona y estoy abierto a que pase lo que tenga que pasar. Quiero que el alcohol la suelte para ver cómo se va a poner él. Pedro, ¿por qué no ha pasado nada íntimamente entre tú y Andrés? ¡Mierda! Es que esa pregunta no la puedo responder yo. La tengo que responder. La respondió a ti. Ah, bueno, ¿por qué no? Si un hombre quiere recuperar a la divasa tiene que atreverse y no veo que se atreva. Yo quiero hablar contigo porque yo quiero entender un poquito más. Hay muchas cosas de tu actitud que no entiendo, entonces quiero que tú me expliques un poquito más. Yo estoy como que, pues, relajado, pues, fluyendo. O sea, si te veo a ti, yo siento que si te busco más, tú te alejas más. Yo sí quería que la divasa diera ese paso a hablar conmigo porque desde hace días lo estaba buscando y no tenía la oportunidad como de aclarar las cosas de frente. Si tú me viniste a recuperar, ¿por qué tú no me buscas, por qué tú no, por qué tú no nada? O sea, ¿tú crees que se puede dar una relación entre nosotros otra vez después de tanto show, después de tanta...? Mira, yo no sé si una relación, no sé si una relación porque es que yo no soy adivino. Esa conversación con Andrés está como rara. Siento que no estamos llegando a ningún punto. Mira, yo estoy en toda la disposición de intentarlo. Si me quieres besar, bésame. Si me quieres abrazar, abrázame. Si me quieres escoger, tengamos una comunicación también honesta sobre eso porque también eso es otro tema gigante. Yo me voy a poner rica con el alcohol y voy a seguir intentando. Pero mira, si ya hoy de verdad ya no, yo voy a dar por muerto a ese hombre. Mira ya, compañeras de cama, pues, ¿sabes? Este güey va a romper a la diva C2 porque está mamadísimo. ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! Yo sé que Elio me va a dar una paliza porque a Elio le mide 23cm. Entonces, eso a mí me encanta. ¡Eso, güey! ¡Eso! ¡Eso, güey! 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 Yo les quiero decir algo. Yo, bueno, soy súper pana, de verdad. Yo espero caerles todos bien. Tú no, tú no te esfuerces porque ya me caes mal. Entonces no te esfuerces. Pero todos ustedes, sí, la verdad, bienvenido. Igual como persona madura, te doy la bienvenida y cero personal contigo. Y te dejo el camino libre con Pedro. Gracias, papi. Tú sí eres amable, como siempre. Ay, tan bueno, tan lindo. No hipócrita como tú.